¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vas a sentir mi rechazo! ¡No lo podrás evitar! ¡Ese ánimo ya ha estado! ¡Luego hay nervioso lugar! ¡Vas a encontrarme, lo sabes! De quien le vi los tuyos La sinceridad de un beso Y en la sonrisa forzada De quien comparte tu alma También me vas a encontrar Vas a saber que se siente En la sangre caliente Y en tu corazón Vas a saber cuándo pesa Hice noches de tristeza Y pies de desilusión Y más de lo que te di En la gracia no merece Porque exactamente a ti El sangre no se parece Vas a sentir mi rechazo ¡No lo podrás evitar! ¡Vamos! 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 ¡Alejandro Fernández! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!